Polola, es como una persona a la cual tu te declaras y como que de palabra te dices hay que andemos y es como andar, ¿cachai? Eso es como una polola, es una polola, pero novia es como una palabra más fuerte, novia es como el siguiente paso de una polola, ¿cachai? O sea, que ni siquiera tienes polola Yo, no, todavía no Es que lo que pasa es que yo soy una persona a la cual juega valor Te entiendo O sea, lo que quieres decir